Ayer Y en la cintura un afán de aventura por verte, por verte Y por mostrar la noche a mis sentidos, por recobrar el paraíso perdido Contigo, contigo Ayer, sací en mi boca, las he destío bebiendo el rocío en tu fuente Ayer, tu fantasía dejó su huella sembrando de estrellas mi vientre Por verte, por el calor de tu sonrisa clara Daría todo porque me dejaras quererte, quererte Hazme el amor otra vez como antes Quiero guardar el calor de ese instante Solo por ti tiene sentido mi vida Hazme el amor, hazlo, hazlo otra vez Hazme el amor otra vez como antes Quiero guardar el calor de ese instante Solo por ti tiene sentido mi vida Hazme el amor, hazlo, hazlo otra vez, hazlo Ayer volví cantando los labios rojos brillantes, los ojos por verte Ayer, por esa huella que delataba que yo regresaba De verte, de verte De ser por una noche solo tuya De ser yo quien te besa y quien te arrulla De verte, de verte Hazme el amor otra vez como antes Hazme el amor otra vez como antes Quiero guardar el calor de ese instante Solo por ti tiene sentido mi vida Hazme el amor, hazlo, hazlo otra vez, hazlo Hazlo Hazme el amor otra vez como antes Hazme el amor otra vez como antes Quiero guardar el calor de ese instante Solo por ti tiene sentido mi vida Hazme el amor, hazlo, hazlo otra vez Hazlo ¡Gracias! ¡Gracias!